Oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Grande es tu obra oh Dios Chualzahra cap chavija en esta mañana Grande es tu obra oh Dios Si puedes cerrar tus ojos, cierra tus ojos Pero achatrón a vos ocho espiritual, chacayes la gloria de Dios Aleluya Bendito Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Chamblador, 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 chambil Has puesto tu gloria sobre los cielos Grande es tu obra oh Dios Cuando veo los cielos O Bale Ahora Chamblador, 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 chamblador La luna y las expresiones Que tú formaste los cielos y la piel Que tú formaste los cielos y la piel Que tú formaste los cielos y la piel Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Y al lado va con todo mi alma Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Y al lado, Señor, con todo mi alma Beba su presencia Estamos en la presencia de Dios Estamos en la presencia de Dios Se vale llorar, se vale gritar en espíritu Crolachi, 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 crolachi Más Más, 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 más Más Chisabna, 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 chisabna Esta es la fiesta de los cristianos, este es el gozo de los evangélicos Chachabok, 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 chachabok Chachibotok, chachiosnok, por todo lo que vuelve a Tataúk Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Esto es el gozo de los que quiero, ideando esta fiesta del V Pero en Cristo Jesús El Evangelio es moderno Dios